profe bienvenido a rosario cómo estás gracias bien 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 contento y contento además de abrir la nueva plaza de atlanta rosario porque me dijeron que viene bien que y que al ser nuevo como decía esta llamada y va queriendo cómo es ese rol de productor es divertido es un loco es estresante es lindo divertido es un vivo es un reality y dentro de este reality tenemos unos invitados y dentro de los invitados hay algunos inconvenientes fue el momento de ir a buscar al ganador pues una gana final del reality y empiezan a pasar cosas y en este querer resolver empiezan a usar cosas cada vez son más complicadas y bueno pues tienen que verla para saber cómo termina pero es bueno y divertido y es interesante alguna vez había hecho habías hecho el trabajo de productor en serio hotel te chocaste con esto no así sí sí de hecho también yo trabajo como productor también además de actuar como productor y dentro de las últimas obras que hice medio como que ya estaban como encaminándose a este personaje porque dentro del escenario hacía también trabajo stage entonces en este personaje pude mezclar todo y es divertida así como un cliente de todo mirando para todos lados y es muy divertida para ver si no paramos de triunfar todo el verano en rosario invitamos a la gente pues está no paramos de triunfar jueves viernes y sábados acá en city center jueves 21 horas viernes y sábados 22 os esperamos para divertirse para de ir y se van encantando para divertir mucho gracias a ustedes gracias